Hey, hola a todos, aquí un nuevo vídeo en el canal y bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre un vicio oculto que he encontrado en este coche que es un Golf GTI MK3 del año 96 y bueno, ¿de qué se trata este vicio oculto? el fallo principalmente es esta pieza, que es el cuerpo de mariposa que en este coche está como hecha con esta chapuza, que me he enterado como estuve revisando el tema de la tapa de balancines, el cambiar de la junta pues me di cuenta de que tiene aquí esta chapuza hecha, que es como que mantiene siempre el coche acelerado y se supone que este cuerpo de mariposa es la que regula la entrada del aire según el aire que le pasa al coche, pues hace la mezcla con la gasolina y el motor pues va a mantener ralentino pues ahora mismo lo que pasa es que el coche está acelerado ¿qué es un vicio oculto? pues es una chapuza hecha en el coche, como si fuese una reparación que puede durar pues más tiempo o menos, el coche parezca que funcione bien, ¿no? pero realmente no se debería hacer así os dejo una lista de reproducción de todos los vídeos que le estoy haciendo a este coche si queréis pasaros y también en el primer vídeo donde le hice la presentación a este coche no sé si el dueño anterior de este coche lo sabía o si también le colaron este fallo porque ya os digo, el coche solamente tuvo un dueño del año 96 al 2018 luego lo tuvo unos meses al que se lo compré y ahora lo tengo yo así que ha tenido pues un dueño y medio por así decirlo como en mi canal de YouTube quiero enseñaros todas las cosas tantas buenas como las malas no es un mundo perfecto ni siempre enseñando cosas buenas también las malas así que voy a enseñaros este fallo vamos a intentar solucionarlo tengo que comprar la pieza que falla que es el cuerpo de mariposa en desguaces está entre los 40 y 60 euros bueno, en principio esta pieza tiene una parte mecánica y que es la que pienso que está rota y también tiene una parte eléctrica que no sé del todo si habría que codificarla con el VASCOM o no pero bueno, lo vamos a ver si la ponemos, si la cambiamos por la nueva pieza que tengo de desguace, funciona, pues lo dejamos así y si no, pues también habrá que codificarlo con el VASCOM que ya veremos cómo se hace ¡Opa! pues ya tenemos aquí la pieza, chavales hemos ido a un desguace supersónico y bueno, aquí la veis cómo es la pieza las referencias las voy a poner pues en la pantalla y tal como veis, este es el cuerpo cuando le damos con el acelerador, con el cable pues se mueve y nos abre esta válvula que deja pasar más cantidad de aire o menos tiene aquí el conector también bueno, chavales, si queréis ver cómo se soluciona este fallo quedaros hasta el final del vídeo y vamos a ello bueno, bueno, chavales manos a la obra vamos a empezar quitando esta tapa quitamos estos dos tornillos que nos van a hacer que quitemos este manguito y luego vamos a quitar este tubo que va hacia la caja de filtro de aire vamos a hacer A ver, graba así A ver que ocurre cuando le doy al este Al cable Graba esta parte Pasa algo, ¿no? Sí, se mueve Bueno, vamos a quitar esta chapuza ahora Lo que mantiene aquí Esta es la pieza Que habían puesto aquí, no sé para qué Bueno, quitamos el cable Bueno, pues ha salido bien Bueno, como veis hay que quitar cuatro tornillos Este, aquí otro Y abajo otros dos Así que vamos a ello Chavales, pues ya no vamos a quitar nada Porque mirad Acabo de partir esto Tal cual Bueno, ya hemos quitado el cuerpo de mariposa Ahora lo que tenemos que quitar es este soporte También tenemos que quitar este manguito No tenemos esta abrazadera Así que vamos a ver cómo la quitamos Porque no tiene pinta de ser reutilizable No lo sé Ahora lo vamos a ver Bueno, como la junta está agotada En todas las páginas que he intentado mirar Pues voy a reutilizar esta Y con un poquito de neural Pues ya sé que es un poco chapucía Pero bueno, mejor que no tenga junta Bueno, lo siguiente es quitar estos dos manguitos Que veis aquí Este y este Y también vamos a quitar este Vamos a empezar por este Bueno, no sé del todo cómo funcionan estas bridas Pero abrazaderas Pero la voy sacando así poco a poco Que vaya saliendo Esto cuesta, eh Esto es un poquito Esto me lleva un poquito Por todos Esto me lleva un poquito Esto se lleva Vale Este iba aquí, ¿no? Este se sale Ahí está, ahí está ¿Qué haría yo si no ha salido de loco? ¿Qué haría yo si no ha salido de loco? Yo sí Pues un poco más Now Nunca Ya está El micro Y ya está La Ar Ici No Claro Y ya está Bien Ahora Yo Mi 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 Pues ya hemos finalizado de montar el nuevo cuerpo de mariposa. Lo hemos dejado todo como estaba y ahora vamos a probar a arrancar el coche, a ver qué tal. ¿Qué estás haciendo? Funciona. Ahora suena como una electrónica. Bueno, pues ya hemos acabado de cambiar el cuerpo de mariposa. Como veis es una cosa sencilla de cambiar. Como veis de algo malo, de un vicio oculto, pues hemos sacado una solución buena. Y también nos la enseña a todos vosotros, si os pasa. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, pasad por mi canal.